Vale, me voy a dar una cintia En el de ahí En el de la ciudad En el de la ciudad En el de la ciudad Ok chicos, hasta aquí Más que nada sin antes Empecé a hablar de las conversaciones A toda manera Y así hizo nuestra casa Aquí un año Y bueno, vamos a dar la primera vida Y dejar que hay los micrófonos Los viví de Caborca desde el zona Májica ¿Cómo están? Buenas tardes Sandra Peláez de acariciamesp.com ¿Qué tiene Caborca que tiene tantos artistas? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Sí Bueno, bueno, bueno Más recuerdo que nada Bueno, ya vamos a hablar de Caborca No sé si hemos contenido Varios artistas ahí ¿Cómo se inician los minis y por qué el nombre de los minis? Bueno, dice, es una historia de la larguilla, no te preocupes, tenemos tiempo. Ok, es una historia de la larguilla, pero vamos a pasar, nosotros empezamos tocando hace como 14 años, que hace 12 años, es el primo por ahí, de Copa Maruel, y se se vea que todo. Hay una parte que trabajamos muy chiquitón, bien desde ahora, porque en ese entonces, como en el 2008, hay un grupo que se llamaba Los Lucheadores de Sonora, y de ahí, el mar ayer, de ese grupo, nos juntó a nosotros, y de los éxitos que tienen ya puestos, ¿cuál creen ustedes que es el que les ha abierto realmente la puerta a toda esta industria? Pues la verdad de... Si quieren, esta la creo que ya no alcanza la conexión, pero voy a decir así, sin el micro, si quieren. Pues de todos los éxitos, yo diría que ahorita, el que está más o menos funcionando, que está abriendo la puerta, será Denver, Rouletteamos, y 300 Locos, que es lo que ahorita está haciendo más números, y es por la gente, porque la gente nos ha empezado a conocer un poquito más, con esas dos canciones, que es lo que ahorita está reventando mucho en YouTube, y las plataformas. Siguiente pregunta, Mr. Diciewey. ¿Cómo creen que les ha ayudado, o creen que les ha ayudado ahorita, este nuevo movimiento que, en el Tic Tac, de repente la gente agarra una, esa canción, por ejemplo, creo que es por Toma Chino, en Tic Tac, y en otras otras, en los medios de... ¿Cómo se sienten en el micrófono? ¿Con ese? Sí, perdón. ¿Cómo creemos que nos ha ayudado, que nos ha ayudado la Tic Tac? No, todo eso es la pregunta. Pues, es fácil, y lógicamente, pues, la gente pone un pedacito de canción de lujo, y pues, son malas vistas, se va compartiendo más, pues, alrededor del mundo, ¿no? Incluso, no solamente en México, en Estados Unidos. Y, pues, está muy bien eso de que existe el Tic Tac, porque, pues, aparte de las plataformas digitales, que son un móvil, y todo eso, pues, es como que publicidad. Publicidad, se podría decir que, gratis, ¿no? Entonces, chingón que los Tik Tokers. ¿Cómo surge su conexión con Javier Rosas? Fíjese, yo le pongo la pregunta. Javier Rosas es camarada de nosotros, le tiramos un DM, porque para el que tocamos esto con él, fue el primero camarada, ¿no? Que cuando tocaba hablar contigo, ¿no? Amigo, amigo. Bueno, entonces, vimos que Javier siempre cantaba de gira, o salir a tocar, escuchaba lo que dice el cabrón, en caldo. Entonces, se me hizo fácil a mí decirle, ¿sabes qué? Javier, tengo una rola que se me figura que, con tu voz, vamos a hacer buena química. Y, pues, fue que cuando yo le ofrecí, yo le ofrecí las canciones a él, y él en caliente jaló. Y, pues, ahí funcionó muy bien. Y, pues, en cuestiones económicas, ¿cómo manejan las ganancias, ya que ambos están en el video? Eh, esto nos vamos a dar un segundo semana. Muchas felicidades, chicos. Bienvenidos. Siguiente pregunta. Ábrenos un poquito, Alejandra Vargas, Entertainment News, un poquito sobre el tour que traen, a dónde van, a dónde los lleva, de dónde vienen ahorita, en este presente, y cómo les fue. Bueno, y Perro Music, también aquí presente, los levada, y, pues, estamos muy emocionados, o sea, porque vamos a empezar el 25 de junio, en el malecón de Fullerton, la gira 300 Locos Tour. Entonces, pues, Estados Unidos, hasta aquí nos ha pasado un chingo. Yo sé que no hay falta que nos lo tocan más, gracias a ustedes, gracias a ustedes de aquí, porque yo sé que nos vamos a ayudar a la mundial. Y, pues, venimos con todas las pilas, toda la energía, para seguirnos de para adelante, y, sabemos que no va a desesperarnos en el último evento que tuvieron en México, cómo fue el éxito, y dónde fue. Bueno, en México, el último evento se ha impusido, se sacó mucho la fea de la inclusión, la verdad, sin palabras, la gente, hay, 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 cuando empezara la canción, no va a dejar que empezar a cantar el mismo motivo, entonces, no vamos a empezar, se desmaquizan. Cuando empezara el quinto, ya toda la gente ya está pidiendo, y empezábamos a cantar, y todo lo mejor dejamos de cantar el público, no va a ser, fue cuando yo dije, bueno, yo mismo, ¿sabes qué? el segundo evento, no va a ir para la luz. De hecho, tenemos, ustedes,